¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, está de tomadas a la par ahorita, entonces igual vamos a agregarle como un minuto al final pero el timer es nomás como indicativo para ver que termina, entonces no se desincronizó entonces no pasa nada, no sabemos en qué momento pasó ahí, de hecho nos vino a decir el cuerpo técnico que pasó eso ya voy agarrando ahí las botas, igual, sobra ya, emparejándose un poquito más el audio de lente que tiene el audio de lente si bien le pregunto acá, le corren ojo, porque no le echó, claro, ahora ya no se escucha supongo que es lo que dicen ahí vamos, ahí vamos, aquí se aparece es lo que nos dicen en el stream se escucha raro o cortado aquí ya está el audio de lente el del Zora todos los timers ahí ok, ya lo vamos a, ya lo va arreglando aquí Dino ya están peleando los dos contra el Ice y Pingüino como ven en esta versión, Chill Penguin, la versión americana pingüino fresco pingüino fresco pingüino fresco pingüino de los Bon Ice hijo de su puta madre no se están escuchando ahí está medio cruceando el de esta pero si ya terminó con el pingüino ya le fue un poquito a la Zora ya terminó también ya debería estar el audio bien jajaja a ver ahí qué tal el chat para que nada más nos digan si ya quedó bien el audio digo al menos aquí conmigo se escucha bien entonces quiero creer que el stream debería estar escuchando bien si lo deberían estar escuchando mejor ahorita vemos que están haciendo caminos diferentes Zora Takarai se está yendo por el Storm Eagle y este Delka se está yendo por el Boomer Kuwanger va a tratar de hacer el lifeless un rinquito aquí para agarrar uno de los corazones un poquito antes de tener el la carga de rayos en el brazo de Megaman y los... el ataque de hielo ¿dile? ah no pero ya se lo dio eso ya 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 ok es Spartan el técnico oficial remoto muchas gracias Spartan bueno ahora si creo que vamos a comentar ya el rol vamos a ver si Delca aquí se avienta el corazón con un brinco medio raro si no va a tener que entrar otra vez a este nivel este brinco que va a hacer Delca hasta arriba de esta torre la verdad es bastante complicado no se cuantos frames tenga de 7 frames bien a ver venga sobre todo en un ambiente de carrera pues la presión puede ser un poco complicada para trucos tan exactos a ver venga vamos a darle una plausurita que salga si se puede si se puede ahorita como les decía pues se fue por la ruta un poquito más clásica empieza con venga y ya llegó contra el Storm Eagle salió Lightless también el Storm Eagle puede ser bastante troll lo que quieres es que se mantenga digamos en el piso el más tiempo posible pero de repente se le ocurre también irse de la pantalla y lanzarse en picada contra Mega Man y bueno eso es lo que ninguno de los Forerunners quiere ver porque cada que ves que haces ese ataque no tienes tanto tiempo de estarle pegando y se tarda un montón ahí de vacaciones ahí viene poquito a poquito y no regresa y ese creo que ni siquiera le hizo daño y bueno creo que fue bastante troll pero ahí estuvo ya y vamos a ver la técnica también del Delca acá con el Boomer Kuwanger para mantenerlo a raya este a veces es difícil este mantenerlo a raya si te distraes un poquito pues te puede empezar a agarrar y también baja bastante hay uno que te lanza como al techo y te baja bastante vida si ese tiene que estar saltando en el momento del ataque para poder esquivar el el ataque del Kuwanger se queda parado y ya nada más le se pega rayo cargado entonces ahora ya está entrando con el Mamut creo que tenemos que esperar como tres o cuatro niveles para ver qué tan pegados van si cuando ya acaba el Kuwanger y cuando ya acabe el Minit ahí está ah ok entonces ahora ya va a ir con los brazos no sé si Delca va a intentar un truco de maestros vamos a verlo aquí va a hacer el corazoncito pero vamos a ver ajá la de Aladdin no la que se va a estrenar en cines si lo intentó ajá pero casi casi la verdad es que es muy 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 complicado el truco este pues ya no lo van a ver porque el Zora no está haciendo esa ruta que puede hacer ese truco lo que pasaba es que una de esas plataformas que se están moviendo la puede como glitchear y se la lleva por más de la mitad del stage se la lleva el boomerang ajá pero es un truco muy muy preciso la verdad se ve muy bonito cuando sale pero pues no vale la pena reintentarlo si no te salió la primera pues mejor ya sigues con el no se puede reintentar bueno muriéndote pues aparte y vamos a ver aquí también va a agarrar esta otra pieza de armadura mientras vemos a Zora agarrando algunos items extras como son corazones y energy tanks recuerden que como están jugando el 100% es necesario agarrar bueno todas las piezas de armadura todos los corazones y todos los tanques y el Hadouken el Hadouken la técnica milenaria del buen bueno no si quieres de Ryo pero del ¿cómo se llama? ¿quién? la técnica de combate de los Street Fighter viene siendo el Shoryuken el Hadouken las técnicas el maestro pues sería Gouken maestro de Ryuken pero bueno aquí les he enseñado el Gouken el Hadouken y del que está trabajando con Storm Eagle también vamos a ver vimos que Zora lo troleó un poco el Storm Eagle vamos a ver cómo se comporta con Delka está portando bien de momento está portando bien sí algunos no le están ah sí le están pegando nomás no se ve el brillo y de hecho fue una muy buena pelea muy muy buena pelea no se fue ni una sola vez excelente ahí está ganando unos segundos así es y ya va a estar Zora ahora sí en Boomer Kugwanger aquí puede ser así como Delka acaba de ganar algunos segundos en el digamos en el mundo de Storm Eagle si a Zora le sale un poco más rápido el brillo que vimos hace rato para ganar el corazón puede ser que Zora gane unos segundos sobre de bueno de hecho ya no va a hacerlo de la misma manera ahorita ya tiene el upgrade de los brazos y ya puede hacer la patineta de hielo ah ok ok y va a brincar desde la patineta si por eso por eso se le llama idless a ese truco de hecho es el que hizo Delka oh ok ok ahorita Delka ya está con el flame out y pues va apenas por el upgrade de los brazos ajá aquí también ese brinco para atrás puede ser complicado eh si no lo agarras a la primera ese como wall jump si te caes ya no puedes volver a regresar a esos cubos saludos al summer que anda es el del casco saludos del summer es el upgrade del casco el boomerangs los upgrades están aquí en playmami para no estar haciendo el caminito así por abajo ajá ahí está el boomerang para abajo ahí está que bueno esa sería la diferencia también porque él ya tiene el upgrade del bomber cubanger si y Zora no lo tenía él tuvo que ir por el corazón por abajo si ahorita como que le da utilidad y de hecho también lo usa contra el kefe de playmamo para hacer un ciclo un poquito más diferente así ya va llegando Zora contra el cubanger vimos como el boomer cubanger si agarró a Zora ahí lo mandó al techo lo mandó ahí a besar la superficie tiene un poco de problemas con la pelea del boomer cubanger por parte de Zora delka usando los torbellinos que bueno le hacen bastante daño al mamut y listo creo que creo que están muy 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 pegados ahora si ya van a seguir más o menos la misma ruta o prácticamente la misma ruta de hecho creo que ya los vamos a desviar otra vez parece que no que se van a desviar otra vez que bueno es lo interesante este juego tiene varias opciones de cómo poderlo hacer este todas bastante efectivas todavía si es que hasta que entremos al árbol hasta el sigma ok o sea en la segunda vez para asegurar en sigma si para asegurar es el sigma quizá en en los intentos del hadoken no porque ya tuvieron que haber agarrado todo para llegar ahí ajá como me gusta ese truco del energy tank que lo agarras desde el otro lado y te vas he visto a veces es que la gente se va muy rápido después de lanzar el boomerang y eso a causa que desaparezca ya no lo jalas tienen que volver no sé si tengan que volver a entrar o lo pueden no van a volver a lanzar y ya si está haciendo la cuenta ahí para saber cuántos golpes le ha dado a este jefe porque a diferencia de muchos jefes este no tiene su indicador de vida ok es la manera en la que sabe qué tiene que hacer y cuándo tiene que dejar de lanzar boomerangs y aparte tiene que rendir ahí los boomerangs porque también es la debilidad así es del camaleón del camaleón del camaleón ahora no estamos siguiendo los botanases ahí de los dashes ahorita no hay mucha mucha strat bañada ya viene con el mandril para solo atacar y pues ya que ya está casi llegando a la puerta del camaleón ahorita de hecho es mucho nada más como platforming tratar de maximizar los dashes y la pelea del mandril pues muy fácil una vez que tienes el hielo el mandril no sabe ni ni qué le está pegando y le va a pasar lo mismo al camaleón del carry que le hizo pedro al link puta huella vemos la dash boomerang para la izquierda boomerang para la derecha saca los boomers y ya lo último ya con el buster me sobró ah me sobró uno de hecho y no sé si van a intercambiar no sé si ahora Delca va a ir por el mandril y Zora fue por el camaleón y ahora sí nomás lo hicieron en diferente orden ahorita Zora va a tener más fácil el salto que tienen para el corazón ahí del camaleón ah porque todavía no ha hecho el stage del octofus es cierto va a aplicar la patineta de hielo se la va a aventar a puro buster este buster no quiere arriesgar este bueno así es entonces vamos a ver otra vez a ver qué tan sincronizados van después de este nivel ya está empezando a usar boomerangs Madik como que lo hace al revés lo hace al revés primero hace los del booster y luego los boomerangs no nada más por la pieza de armadura los tres de arriba hielito la patineta vámonos no not like this not like this del casi le sale he visto mejores a ver intento número 2 patineta y esto va a ser un problema porque a la hora del hadouken necesitan cierto número de vida específico así es entonces va a ser muy importante que esto lo tenga en cuenta a Zora yo creo que por ahí va a intentar farmear alguna vida en el camino porque si no no me acuerdo cuántas veces tienes que pasar para el hadouken pero sé que si pierdes una vez tienes que pues farmear vidas o algo porque es muy exacto el número de vidas que necesitas morirte que ya lo veremos después para poder sacar el hadouken ah mira ahí está ah en el camino los back of strats ya se la sabía claro el que ha perdido un poquito el ciclo ya se ha recomodado casi y del que va a estar este pues adelantado casi por medio stage hasta el momento saliendo del spark mandril vemos un público muy creativo el día de hoy saludos a toda la gente que nos está viendo muchas gracias muchas gracias espero que se la están pasando chido que estén disfrutando del evento aquí de Speedruns mexicanos y pues recuerden darle follow a la gente que está corriendo aquí en este caso a Zora y a Delka pues como pueden ver un comando que se llama Ronen vamos a ponerlo ahorita mismo en el chat oh oh será el del de los timers ahí se ponen los timers ups reiniciamos la referencia ya saben es pura referencia ahorita tengo una idea ahorita lo arreglamos señores ahorita lo arreglamos ustedes si ustedes sigan disfrutando de la función ya entendí que pasó con el timer 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 6 6 Ok, de ver que aquí ya va llegando con el plan armadillo, Zora volvió a entrar con el fenómeno para el plan corazón que le faltaba de ese stage, y le va a regresar con el armadillo. No lo voy a hacer, no te preocupes. Van a pv pace. World Record Pace. Con los números de allí. Y ahora ver que Zora que se ha robado por Swamp's time, en el stage del Tinguino. Y pues ahora va a terminar aquí el stage del armadillo. Y ya está. No quiero que se vea lo que más va a pasar. No quiero que se vea lo que más va a pasar. ¡Gracias! Están aproximadamente por ahí. Sí, más o menos. Y el de él que ya se adelantó un poquito ahí con el stage del Octopus. Está como decías, por medio de stage un poquito adelante. Ahora ya va por el Octopus Sordak ahí también. Me gusta mucho este mundo, no sé por qué, del Octopus. Por cómo usan esos tornados así para desear las naves desde abajo. Y luego se van al mini jefe que casi ni ven a la Hydra o no sé qué sea. También matan bien rápido apenas y se presenta. Ahí le dejó caer el tornado. Vámonos. ¿Y para qué salió? Agarrando el corazón. De regreso al mundo normal. ¡No! Lo ataparon ahí con el globo. ¡No! 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 Ya pues ahorita ya se habilitaron el Sigma Stage para Delca y va a empezar a ir en el armadillo las repeticiones para que pueda sacar el jadoque y básicamente tiene que estar viendo la cápsula de energía que está al final se tiene que se tiene que ver en pantalla para que puedan contar con una visita de las cuatro o cinco que tienen que hacer además de eso no sé si sólo la primera pero tiene que llegar sin un solo daño y todas las demás también tienen que llegar a full HP y pues también todos los ítems ya desbloqueados que son todos los corazones y los cuatro subtanques de esos secretos que yo creo que cuando eras niño y lo descubrías o lo veías en una revista y decías a poco sí y lo intentabas y dices a si existe yo creo que esos secretos que rara vez existen ya en los videojuegos si yo no he visto secretos de este estilo que existan antes con las claves y easter eggs como éstas estaba bastante entretenido tratar de encontrarlos y bueno señores y si creen que ahorita van a estar muriendo es a propósito como decimos están tratando de encontrar el hadouken aunque quién sabe porque esta visita por ejemplo no contó para el la vida llena si te pegaron la última vez la última vez ok ok sólo la última con la última y está bien ya no se aclaró en él ya el cuánto es que ya con la vida completa es nomás la última vez entonces lleva dos visitas vamos a ver cuánto tiene que ser y ahora va por la primera y están haciendo diferentes estrategias para que no estén spawneando los pajaritos que están en el último porque son los que empiezan a hacer que la que esa parte del stage pues ahorita por ejemplo este ahora está haciendo brinquito en la misma el carrito y de acá está haciendo un brinco hacia la que se adelanta y ya se regresa el carrito de hecho ahorita los vamos a ver casi sincronizados en las estradas para que vean la diferencia porque se vea la diferencia de los estradas por si les interesa aprender a correr una gama x pues ahí están viendo dos de los estradas que hay para poder sacar el caduquen y pues ya fue en la cuarta son cuatro visitas entonces al menos que la riegues en la última y su hora va por la tercera apenas y esto es muy muy costoso porque pues ahora va a tener que volver a entrar aquí va a tener que pelear va a tener que volver a entrar a tener que hacer el stage completo yo creo que de todos los errores que puedes hacer ahí es de los más costosos y fue más que nada porque el carrito creo que le falló ahí un poquito el menú se estaba metiendo otro stage y ahorita aquí en los niveles de sigma pues ahora delca va a estar esperando y haces un poquito más de daño porque viene otra vez la pelea contra bye y pues va a hacer el skip para que se vean ahí todos raros los diálogos y se pueda brincar pues la primer conversación quita bastante tiempo para eso necesitaba el daño y bien si le salió hay que brincar de una forma muy específica para cuando entra en esa puerta tiene nada más no pararse en esa parte del stage ya por eso como que brinca desde la paredcita y de lo poco que queda la plataforma y ya nada más se va a la pura parada y creo que también tiene que tener cuidado aquí creo que él puede sofroquear el juego si no me equivoco sí cero así aplicando la kamikaze lo peor es que solo se va a llevar al robot grande el kenny de megaman x otra vez el crílin tengo la duda si las otras tres visitas le contaron así contar bueno también no tiene que volver a hacer las cuatro visitas y si acaso lo que sí perdió tiempo después de que tuvo que iniciar desde el inicio del checkpoint que te han limitado no Pobre Kuwanger ahí El Hadouken te da mucha, mucha, mucha Ventaja, sobre todo en esta fase porque a muchos De los mini jefes, bueno, no mini jefes De los, del revisit o Del boss rush Los vas a matar de un solo golpe Nada más, aquí las cosas que tienen Que tener muy en cuenta Los runners es tener la vida llena Porque si no, no puedes lanzar el Hadouken Si no tienes la vida llena Y también hay algunos bosses con patrones un poco Extraños que dificulten que les puedas lanzar el Hadouken De forma correcta Ahí le fue bien con el patrón ahí que sacó la araña Al principio Ahí viene Zora con los kit de la Foxy Ahí está Poniéndole emoción a esto Con este brinco Pelgando la invencibilidad Vámonos Bien las revisitas Se va con el Hadouken El de volada Se cruzó y ya está en la pelea contra Ryle Igual ya no me tocó con el Hadouken Otra de las mecánicas que me gustan mucho del Hadouken Es que lo tienes que marcar tal cual como si fuera Street Fighter No es como los demás poderes que lo eliges y lo lanzas Lo tienes que marcar bien Lo tienes que marcar bien y también retienen eso con el Shoryuken en el X2 Ajá Mira está bueno el Tatsumaki en el X3 Pero no güey Le faltaba el Tatsu güey Le perdió un Rengen Demon o algo güey Jajaja A ver cómo le va a correr el Rengen a Rengen de Cubano Uff ¿Te acuerdas la vida? ¿Qué? ¿Y ahí Hadouken? ¡Ah! ¡Oh! Con el otro... ¡Aleo! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡Oh! 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 De la Rengen de los ojitos Sí, le tocó muy buena Rengen a Delca para poder meterle dos Kavokens A Kavokens Pero igual se fue por la safe ¿Te equivoqué? Jajaja Jajaja Por error Se fue por la safe Jajaja Se fue por la safe y ya Jajaja Jajaja Todo estaba planeado Todo estaba planeado Todo estaba planeado Jajaja 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 Sí, Alfredo De hecho a Delca le tocó Diveless el Eagle Yo creo que Zora está marcando el Hadouken pero con Negative Edge ¿Ah sí? Jajaja Aplicando las Pro-Strats Las Pro-Strats Y ya lo suelta Está cargando y sí, está haciendo el Hadouken y soltando el Y Para los que no saben, el Negative Edge es cuando tienes el botón presionado Pero cuando lo dejas de presionar también te lo marca, también te lo registra Entonces pues algunas técnicas como el Hadouken lo puedes hacer En lugar de presionar el botón, cuando lo dejas de presionar Jajaja Es la que está aplicando aquí Zora Y pues a Delca ya le salió el esquive ahí del boss con la... con la patinetita del... del Bon-Nice Y luego creo que... Vamos a ver si hace aquí el Hadouken también Ajá, el Camaleón es de los complicados Ajá Venga, venga, venga Venga ¡Ay! ¡Excelente! Muy, muy buena ejecución, eh Pero la sepa, ay, venga Del Camaleón X2 Del Camaleón X2 Jajaja Del Camaleón X3 Del Camaleón X2 X2 En este stage siguen todavía aprovechando el Hadoken para aventarse todos los bosses de la segunda vuelta Le falló el Hadoken Y lo empezó a trollear ahí con los dives, salvando la vida Está cargando todavía y lo suelta Eso es buena, no sabía que estaba eso del Legacy Betch para este juego Yo tampoco sabía, yo lo conozco por el Street Fighter Pero le mantuvieron ese atributo al Hadoken A ver cómo le va con el RNG de este boss a Zorga Adiós, ojo número 1 Vamos a hacer el RNG abajo Vamos a poder hacer el Hadoken Voy a dejar con el boss del tercer stage ¿Eso también se puede hacer un Hadoken con algunas estradas que hay? Un Hadoken anti-aéreo Igual no le quitó la vida Ah, no lo sabía Le falló la ejecución Ahí está el Abaco de Estrada Más allá con los campeones Más allá con los campeones De espaldas De espaldas Vean que ya va llegando a la última A la última pelea con el buen Sigma De espaldas ¿Verdad? 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 ¿La venganza de los Sith? ¿Verdad? 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 Me parece que el tipo ya va a venir, ¿no? Sí, el tipo ya va a venir por aquí, para la red, creo. Ya... Sí. Será difícil, ¿no? Y ya. Aproximadamente 37.42. Aproximadamente. Sí, hubo problemas. Yo creo que le falta un minuto, más o menos ahí. Sí, 32.39. Sí, es que hubo un problema un poqueño con el estadio. Pero fue como un minuto de diferencia. No, me la traen, ya perdí. No, sí, sí, yo sí le perdí lo mejor un 30, a lo mucho muy bueno que el estadio. Pero yo creo que 39 alto o 40 o la conciencia. Y cerca que ni muy muy ni tan tan. Básicamente. No, 37 no pago, ¿no? No, como un minuto, más o menos de diferencia. En la parte del corazón del camaleón no salió el daño, no lo salió el daño. Sí. Eso es buen strat. Ahí se le salió el Kadokan anterior Después de este run sigue ya el X2, ¿no? Sí Vamos a volver a ver al OVA en un momento Para el X2 Ahorita va a oler a OVA Del KADUQUE Del KADUQUE Del KADUQUE Del KADUQUE Del KADUQUE Del KADUQUE Le toca ahora seguir la pelea contra el Ligma La pelea contra el Ligma La siguiente forma de sigma En el X2 va a ser ZULTMAN Y en el X3 ya es un remix Jajaja 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 Con el minuto de diferencia Yo creo que como 42 Más o menos Ahí veamos el GG de los dos El abrazo de buena rivalidad Y pues esto fue Mega Man X1 Señores, del que contra el Sora Y bueno, a continuación vamos a ver ¿A quién? Mega Man X2 con el hueleoba Vamos a ver a loba X2, ¿qué es eso? Bueno señores, entonces no se vayan a ningún lado Nos vemos en un momento Vamos